muy buenas tardes este le voy a hacer un modelito porque el mismo procedimiento es para todas las caritas de nieve y de aquí de de la galletita el jengibre ya vamos a hacer cortan todas las piezas miren esta parte de atrás ya les he mandado es una sola pieza en la unión de estos tres de adentro bueno mira pero ya lo he hecho ya les ha mandado en pdf ustedes sacan una pieza en color negro ya así ya en color negro esa con una pieza y también sacan una pieza puede ser terrible puede ser pero terrible me ponen doble puede ser la palanca o puede ser esa esponjita huesita esponja huesita porque esto es este durito ya para que tenga buena formación la carita ya los adornitos no se olviden que hay que colocar su lacito para colgar bueno ya yo lo he sacado la parte de la espalda la de la parte de atrás esta es miren entonces sacado una pieza de negro listo una pieza de negro y le saca un terreno ya luego que hacemos buscamos la otra pieza hasta ahí todo bien ubicamos bien listo luego estamos en esta parte de aquí listo ahora que vamos a hacer vamos a colocar la pieza de la cara de interna esta cara que dice cabeza listo esta parte esta parte va aquí una pieza negro en la parte de acá abajo negro una pieza y luego ya no van dos que solamente una pieza y luego va la cara en color blanco la carita del pingüino que va a ir este lado así de esta parte de esta parte entonces aquí ustedes ya van van cosiendo punto festón van cosiendo pero antes ustedes hacen punto festón toda esta parte de aquí adentro interno internas en primero una que tiene una parte interna su gesto hacen la parte de afuera aquí ya tienen que agarrar todos los dos todas las piezas ya luego de ahí agarran el orillo el orillo del pingüino esta parte la parte más grande y eso lo colocan aquí en este lugar esta parte primero lo van a ubicar bien ya así les sobra corta un poquito más lo iguala lo igualan y lo corto lo cortamos sean problemas de esta forma y luego cortan el gorro yo lo he hecho así de esta forma así listo ya está ustedes ven que por acá me está sobre un poquito la esponja lo voy a bajar lo voy a recortar entonces empiezo a coser punto festón primero esta parte separado bueno separado lo hago punto festón una vez que de hecho punto festón así solo una pieza es nueva una vez que ya está punto festón lo voy a colocar aquí y de aquí empiezo a coser coser hacia arriba sigo cosiendo y luego igual manera esta parte de acá esto ya va a ir hacia adentro junto con este va hacia adentro miren va hacia adentro un poquito punto festón ya ahí queda miren y listo ustedes ya le ponen un adornito el adorno que ustedes quieran y luego su piquito que también se ha mandado el molde y ya está todo eso es rápido miren solamente hay que tener paciencia para hacer listo igualito este procedimiento ya igualito tres cosen corta también tiene tiene napa y ya está cualquier cosa estamos para poder apoyarlos este trabajito mire bien sencillo hay los ojitos aquí están pintados si ustedes consiguen hay ojitos hechos ya redondos también lo pueden colocar porque hasta el molde les he mandado o pueden colocar de este lente y negro baño lente y negro le pueden colocar que se me han dado el molde también del ojito porque ya entonces ustedes lo hacen igual y lo colocan y hace su pestañita y así listo entonces cualquier cosa vamos avanzando estos son pequeñitos adornos fáciles de hacer pero hay que tener paciencia listo señores acá nos quedamos